Estamos acá en la conferencia de prensa de la Comilona Vamos a ver si Lerín le manda un saludo a los voluntarios Hola, soy Lerín Franco Bueno, les quiero mandar un beso súper grande a todos los voluntarios de la Comilona Son hermosas personas, son grandes personas Estas son las cosas que nos llenan a nosotros Y que nos hacen feliz Y que poder hacer feliz a otras personas es importante Ustedes lo están haciendo Así que fuerza, éxito y sigan adelante Gracias por ver el video